Bienvenidos a mi canal cocinando con mitad. Hoy vamos a preparar un rico chocoflan o pastel imposible como lo llaman. Y para el flan vamos a ocupar leche condensada, leche evaporada, media crema, huevo, vainilla y queso crema. Y para el caramelo vamos a ocupar azúcar. Para el pan de chocolate voy a usar esta marca y los ingredientes que vamos a ocupar son los que dice la cajita. Y va a ser huevo, aceite y leche. La cajita dice agua pero yo prefiero usar leche para que salga más rico todavía. Para comenzar con el flan vamos a empezar a poner el azúcar en la ollita para que se empiece a hacer el caramelo. Solo vamos a poner el azúcar y vamos a empezar a estarle moviendo. Aquí ya se está viendo diferente. No importa que se ven que se está haciendo así como bolitas. De todas maneras se va a derretir todo. Ya que está así líquido, así ya que está el caramelo, lo vamos a poner en el molde. Vamos a esprayar el molde primero para que eso no se nos vaya a pegar. Y enseguida vamos a ponerle el caramelo. Y lo vamos a mover un poquito. Lo vamos a dejar ahí y vamos a pasar a hacer el flan. Para preparar el flan vamos a empezar a poner los ingredientes. Voy a poner el huevo. La media crema. La condensada. Fue la evaporada y la condensada ahora. Vamos a poner la vainilla. Y el queso crema. Y vamos a licuar. Ya que está todo licuado vamos a pasarlo al molde, a ponerlo en el molde. Pero para eso yo ya tengo precalentando una charola a 350 grados en el horno. Porque va a ser a baño maría. Yo voy a poner primero el flan porque si ponemos todo junto el pan, la mezcla del pan con el flan, después sale el flan como medio manchado. Entonces para tener una bonita presentación voy a poner primero el flan y después voy a poner la mezcla del pan. Vamos a pasarlo al horno. Aquí yo ya tengo la charola con agua para poner el flan a baño maría. Entonces lo vamos a poner y vamos a preparar la mezcla del pan. Vamos a taparlo y recuerden siempre poner la parte del aluminio brillosa para abajo. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí en el horno. Para la preparación del pan de chocolate vamos a usar la harina que ya viene en la cajita. Vamos a poner los huevos. La leche. Y el aceite. Voy a mover un poquito primero esto para que no se vaya a espolvorear toda la harina cuando lo hagas con la batidora. ¡Vamos! Así es como tiene que quedar ya la mezcla para el pan. Ahorita vamos a ponerla en el molde del flan. Ya que el flan está así, que no se pega, entonces vamos a ponerle la mezcla del pan. Entonces ya que lo hayamos puesto vamos a volver a ponerlo en el horno y esperar que esté el pan. Como los hornos son diferentes, entonces la única manera de saber si ya está listo es introduciendo un palillo o un cuchillo. Cuando ya salga así limpio el palillo es porque ya está bien horneado, entonces ya está listo. Vamos a sacar ahora sí del molde el chocoflame. Ahora vamos a decorarlos. Y así es como quedó el chocoflame ya decorado. Bueno, ahora vamos a probarlo. Quedó delicioso. Espero lo hagan y les guste la receta. Yo sé que lo van a disfrutar mucho porque quedó riquísimo. Gracias por ver mi video. Les invito a que se sigan suscribiendo y le den like. Dejen algún comentario. Y nos espero para la próxima receta. Gracias por ver mi video. Gracias por ver mi video. Gracias por ver mi video. Gracias por ver mi video.